Cafetería Restaurante Carmar Tenemos las 13 Fuegos, vuelos y baratos Cafetería Restaurante Carmar Desayunos, raciones, bocadillos No olvides Cafetería Restaurante Cafetería Carmar Cafetería Restaurante Carmar Allí mismo, en Zafra Frente a la ITV Cafetería Restaurante Carmar Y con el certificado de trabajabilidad de piensos Estamos en Zafra Y ya lo dice, ¿no? No, 902 15 30 33 Mantenemos nuestra cavidad en Carles Médicas y Cocina Estremenia ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!